Amigos del Diario del Pueblo, los indicadores económicos en Colombia para hoy martes 15 de noviembre después de un puente festivo se encuentran así. El dólar a 4.806 con 7 pesos, el euro a 4.959 con 38 pesos. En las casas de cambio en Cúcuta, usted puede estar consiguiendo el dólar para la compra a 4.750 pesos y para la venta a 4.680 pesos. Mientras tanto, el euro usted lo puede estar consiguiendo para la compra a 4.800 y para la venta a 4.700 pesos.